¿Qué es la fiesta de carnaval? Asumimos ahora en diciembre por dos años la nueva comisión con el director, el presidente que es Gabriel Acosta y yo como vicepresidenta y tenemos por suerte un grupo de gente que nos está acompañando que es bastante y con ganas de trabajar. Bien, y comentanos ahora en el verano que están efectuando. Bueno, ahora por este mes vamos a arrancar con el tablado de carnaval por todo febrero y después ya vamos a comenzar con los preparativos para el primero de mayo, que es la fiesta tradicional de Central, que es el aniversario. Tenemos el primero de mayo actividades deportivas, bueno, venta de olla, de carne, todo ese tipo de cosas y lo que vamos a sumar es el 30, una escena show, que ya se había hecho en el mandato anterior del presidente y fue algo que a los socios les gusta, suma, ayuda a que la gente se junte, entonces vamos a implementarlo de nuevo. Bien, un detalle importante, ahora ya para el verano, el tablado de carnaval estará presente en el barrio López. Exactamente, tablado del cococho, los esperamos, bueno, somos todos muy carnavaleros, sabemos que hay mucho grupo ahí también de carnaval en el barrio, así que esperamos que haya bastante concurrencia. Bien, y un detalle importante, ya están planificando el primero de mayo, un nuevo aniversario de Central, que es una fiesta no solo en la institución, sino en todo el barrio. Sí, es bastante tradicional, la verdad que la concurrencia es bastante, se junta también un poco para lo que va a ser el funcionamiento de todo el año y bueno, ya estamos planificando porque también vamos a traer a algunos artistas, va a ser una fiesta bastante grande, queremos que sea una movida grande ya desde la noche del 30, así que esperamos que todos se sumen. Bien, y comentanos, actualmente, ¿qué servicios están brindando en el club? Bueno, tenemos el gimnasio que está activo, que está la parte del gimnasio de todo lo que es aparatos, que comenzó ahora en enero con una nueva profesora, después tenemos las clases de suma también, y después, hasta el año pasado teníamos, bueno, patín, volevo y que ahora por la temporada están como parados, pero van a continuar. Bien, y nos imaginamos que también planificando todo lo que tiene que ver al fútbol, el fútbol. También, toda la temporada ya hablamos con, bueno, el nuevo técnico que va a ser William Duarte, que por suerte tiene un equipo de trabajo que está con muchas ganas de aportarle a lo que son los juveniles, que ya van a arrancar la pretemporada, y bueno, la primera que arranca a mitad de año, y todo el baby fútbol también, que estamos tratando de sumar nuevas categorías, creemos que es muy importante el trabajo desde los más chicos, arrancar a crear categorías más chicas, que no había, bueno, y darle todas las herramientas a los chiquilines, desde lo técnico hasta, bueno, un compañerismo, un grupo que sienta en confianza con el club que estamos para apoyarlo. Bien, y nos imaginamos todas estas labores que se realizan para mantener no solo lo que tiene que ver al gimnasio, que es una institución ya fuerte que está marcando presencia en el barrio, sino también el estadio, toda la infraestructura que ustedes manejan. Sí, por suerte tenemos varios proyectos bastante grandes, queremos mejorar un poco lo que es el estadio, el presidente tiene sus proyectos que, bueno, me sumó a mí, que puedo aportar también desde lo que es mi profesión, es hacer un plan de reforma de todo lo que son las infraestructuras, los servicios, para que, bueno, los jugadores estén más cómodos, los gurises, porque eso es de ellos, y tenemos un plan de incorporar césped sintético en la cancha, que, bueno, vamos a ver qué sale. El presidente, como él dice, él sueña en grande, y bueno, nosotros estamos para apoyarlo, nos parece bárbaro porque es para sumarle al club, la verdad que es algo que a largo plazo va a funcionar, incluso creemos que puede generar ingresos, que es la parte más importante, que hay un poco de carencia en el generar ingresos en el estadio para mantenerse. Y, bueno, la idea es largar el proyecto y después ver cómo conseguimos los recursos para crearlo, y nosotros dar todo de nosotros, ojalá que quede nuestro mandato, pero si no dejar todo planificado, desde hacer una asamblea para que los socios se enteren cómo va a funcionar, creemos que, bueno, que eso es para sumar, porque tenemos un tema de que tenemos un estadio muy lindo, tenemos la ubicación, todo, pero el césped es un tema de que no crece, por, bueno, lo que es el suelo, entonces queremos aportar a eso también. Bien, así que estás confirmando que seguramente próximamente césped sintético en el estadio central. Sí, sí, al menos el proyecto lo vamos a tener, y bueno, y vamos a dar todo de nosotros para que llegue, porque creemos que eso suma, que después la cancha se va a poder alquilar, tenemos pensado también iluminación para que se pueda usar de noche, tenemos un proyecto bastante grande, fue toda idea de Gabriela Costa, pero por suerte hay un equipo trabajando que todos confiamos en sus ideas y todos queremos aportar y sumar, y bueno, mientras sea para crecimiento del club, tenemos no solo la comisión directiva, sino que también tenemos otro grupo de gente que va y que nos apoya, todos de manera voluntaria, tenemos a Katia Meneses también, que está en la comisión fiscal, la abogada, así que bueno, estamos muy contentos, con muchas ganas de trabajar. Bien, así que para finalizar, las principales expectativas o proyectos es realizar las reformas en la institución. Exactamente, y bueno, y en lo que respecta al gimnasio, tratar de incorporar más actividades para que el gimnasio tenga más uso, porque también tenemos todo lo que es la infraestructura, entonces queremos sacarle provecho a eso, y bueno, y para brindarles más servicio a los socios también, sumar más socios, los invitamos a todos a sumarse porque queremos hacer algo para ellos, para el barrio, para los socios, para que la gente se junte, se sienta acompañada, así que bueno, esperemos que sea un año productivo.